¿Qué pasa con los chicos? Es un desastre y hay días que ni siquiera puedo salir, ni siquiera ser los mandados a ningún lado. Es una vergüenza y nosotros pusimos hace 20 años los impuestos al día para hacer escriturar y todo acá. Y parece ser que no les importa a la municipalidad. Ustedes dicen que no hace falta grandes lluvias, que apenas con una lluvia pequeña ya se torna inaccesible, intransitable. Y sí, porque no tenemos zanjas, no tenemos brea, la calle usted la ve. Usted se fija, desde el Hospital San José hasta acá, todas las calles tienen ripio. Todas, porque Venezuela, Patagonia, todas. Pringles también. Y Cochamba, quedamos ahí. O sea, estamos en cero. No se puede ni salir. Lo mismo cuando llueve. Cuando llueve acá es el agua de... O sea, es todo agua, es como un río. Se estanque, no se puede, ni siquiera para salir a hacer un mandado, ni los chicos de la escuela. Los yuyos, olvídate porque si usted va para allá atrás, se fija que se está cerrando la calle. Y yo cuando hablé con el señor Novello, porque yo hablé con el señor Novello, la señora intendenta, me dijeron que yo mentía porque los yuyos acá se cortan. Y si usted se fija allá atrás, la calle se está cerrando. ¿Ustedes alguna vez hablaron de algún mejorado? ¿Les hablaron de algún pavimento? Sí, los prometieron, los prometieron que me iban a dar unas cantarillas por ahí. Yo tengo la chatita para trabajar. Pelego con los vecinos porque rompo la calle. Pero yo lamentablemente lo único que hacemos es para movilizarme. Y lógico, salgo yo con la chata, viste, y rompo la calle. Imaginamos, bueno, esto suele llegar el tema, no hablar de remises, no hablar de ambulancias, ¿Cómo, cómo? De metés no se meten o remises acá por el tema del barro, si te dejan, te frenan allá en la esquina. Ni tampoco. No más allá por el asunto del agua. O sea, tenemos que ir caminando con los chicos para que tomen, un suponer, cuando llueve mucho, pedimos la trafi para llevar a las nenas a la escuela, porque las dos tenemos, mi sobrina tiene la misma edad que mi nena, ocho años, y tenemos que caminar hasta casi mitad de cuadra, con las chicas, las mochilas, todo, para que está la trafi ahí, esperándonos, porque es imposible salir. ¿Cuánto hace que están acá aproximadamente, algunos de ustedes? Yo hace años que vivo acá. Yo 30 años. ¿Usted 30 años? 30 años, toda la vida. 60, fue el primero que inició el barrio acá. Bueno, ¿alguna vez, en algún momento hubo algún mejorado acá, algo? No, nunca, 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 nunca. Cuando hicieron los pavimentos que hicieron a la autopista, eso es el pavimento. Yo vivo por Pringles. A usted ir acá a la vuelta, pero... Yo vine también porque, mire ahí, fíjese ahí, es un monte, y yo estoy acá al medio. De allá es otro monte, estoy entre medio de todos los yuyos. He ido a hablar a los tribunales y en la municipalidad, he hablado con montones en la municipalidad. Nadie me da una respuesta. Bueno, y además, ¿tenían algunos planteos relacionados con servicios, como puede ser de regado, de recolección de residuos? Sí, mirá, acá primero no había luz, reclamamos la luz, tuvimos básicamente dos años para que nos llegue la luz, pusieron la luz, para que pase el basurero. Porque si no había luz, el basurero no pasaba. Ahora, ¿qué pasa? No pasa el basurero porque la luz la tiene, pero la calle está rota. Olvídate de que pasa el regador en pleno verano, cuando la calle está más o menos medianamente bien. La zanja, no hay zanjeo, no hay nada. Fuimos a reclamar por todo ese tema y todavía sí, que el ingeniero, que esto y que el otro, que aquello, y nada. O sea que es una joda bárbara. Es una joda bárbara todo esto. Están agarrando para joda y digo, de si el otro día se bajó ella ahí del auto o casi se cae en medio del barro. ¿Qué pasa si se cae en medio del barro embarazada? ¿A qué instancia tenemos que llegar con el municipio? No se entiende más nada esto. Y fuimos, reclamamos y seguimos y nada. Nada de nada, absolutamente ni una respuesta.